Hoy el día es para tomar el café y el chocolate, me la donde traigo. Uy, todo sin chocolate. Porque esta es la única entrada. Miguel, que te parece esta actividad? Cuéntame. Mucho café y mucho chocolate. ¿Cuánto café ya llevas? Tres. ¿Cuál ha sido el mejor? El primero que voy a tomar. ¿Y qué marca era? Café del patio. Aquí vamos, el primer negocio. ¿Qué te parece el waffle bacon? Ahora vamos a probar el licor de chocolate. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Pegar el postre! ¡Dale el postre! ¡La botella de alcohol! ¡Vente pesos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!